Ahí está, está abriendo. Ah, ok. Bien, ahí están entrando los participantes. Bueno, creo que ya ahí tenemos una buena cantidad de participantes. Buenos días a todos, bienvenidos, muchas gracias por asistir al seminario de agronegocios, economía agrícola, junto con la maestría en economía, que tenemos como invitado hoy a Ivo Sarjanovic, que nos acompaña por segunda vez. El año pasado traía un seminario que fue un placer, así que excelente tenerlo nuevamente con nosotros. Ivo, muchas gracias, bienvenido. Ivo es un experto en trading de commodities, Ivo es contador público, tiene una maestría en economía en la Universidad Marroquín, tiene una extensa experiencia en temas de commodities agrícolas, desde la bolsa de ceridades de Rosario hasta muchos años trabajando en Cargill, trading después en una importante empresa de trading de azúcar, junto con Cargill y Copperzúcar, y da cursos también de trading de commodities, análisis de mercados, lo vamos a tener próximamente en nuestra diplomatura que se inicia en el mes de septiembre, también dictando algunas clases. Gracias, así que es un placer tenerte como invitado y como expositor en esta oportunidad. Y quería también agradecerle a Julio Elías, que hacemos este seminario en conjunto. Julio, si querés comentar algo, en conjunto con la maestría en economía. ¿Qué tal, Daniel? Bueno, quería agradecerle a Ivo, y la verdad que es una gran alegría que iniciemos y que inauguremos este seminario en conjunto entre el área de economía agrícola, agronegocios, con la maestría en economía. Y bueno, es una gran alegría que la hagamos con esta exposición tan interesante. Y bueno, como desde hace ya algunos años que venimos trabajando en conjunto entre la maestría y la maestría en economía y la maestría en agronegocios, porque justamente hay muchos puntos en contacto, grandes economistas, sobre todo de la Escuela de Chicago, eran grandes economistas agrícolas como T.W. Schultz, Deagle Johnson, así que bueno, realmente es una gran alegría que estemos trabajando juntos e inaugurar de esta manera este seminario. Así que bueno, muchas gracias nuevamente, Daniel, y muchas gracias, Ivo, y bienvenido. Bueno, muchas gracias, Julio. Bueno, yo le doy la palabra a Ivo. El mecanismo lo hacemos de la siguiente manera. Ivo va a hacer una exposición de unos 45 minutos aproximadamente. Si quieren hacer preguntas, las pueden pasar por el chat o el question and answers que tienen debajo de la pantalla. Y eventualmente, si hay alguna pregunta que se quiera hacer directamente, lo vemos sobre el final. Pero por orden les pedimos que lo hagan, si quieren, en el curso mismo de la charla. Las pueden ir dejando allí, yo las ordeño y se las paso a Ivo. Así que Ivo, adelante. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias, Daniel. Y muchas gracias, Julio, por la invitación. Y voy a charlar un poco sobre el tema este que está muy en boga, sobre el superciclo de commodities, que es tan relevante para la Argentina, siendo Argentina un exportador tan grande de productos primarios, principalmente agrícola. Este tema sobre el superciclo surge a comienzos del año 2021, cuando economistas de Goldman Sachs y de Morgan Stanley lanzan la teoría de que estamos empezando un nuevo superciclo. Y esto da lugar a muchísimos debates acerca del superciclo sí, superciclo no, y muchísimas teorías. Yo les aclaro con anticipación que yo soy escéptico acerca del superciclo, pero más que convencerlos acerca de si hay o no superciclo, preferiría compartir ustedes una serie de herramientas y de cosas que fui encontrando para que después ustedes saquen su propia conclusión. Una de las cosas que noté en todo este debate es que muy poca gente se pone a definir lo que es un superciclo. Y si bien definiciones no nos van a solucionar problemas, creo que es importante que nos pongamos de acuerdo acerca de lo que estamos hablando. Entonces, para empezar, después de haber revisado un poco la literatura académica al respecto, encontré la siguiente definición que me parece útil. ¿Qué es un superciclo? Es un aumento fuerte, general y sostenido de precios de todas las clases de commodities, desviando sus valores de las tendencias de equilibrio de largo plazo. Ahora, la segunda pregunta es ¿cada cuánto sucede? ¿Cuánto dura un superciclo? Y acá tenemos respuestas para todos los gustos también. Tenemos ciclos económicos cortos o de Kitching que duran 40 meses, tenemos los ciclos de Jagler que duran 8 años, tenemos los famosos ciclos largos de Kondratiev que duran 54 años. Ahora, cuando uno va más finito, uno encuentra que también a nivel académico, los superciclos de commodities se definen como períodos de subas de precios que duran entre 10 y 35 años de forma continua. Para complicar un poco más el panorama, un compañero muy querido de Cargill, que ahora está a cargo del trading de commodities en Ginebra, decidió empezar a hablar de un mini superciclo que duraría entre 2 y 3 años. Lo de mini superciclo a mí me resulta un poco contradictorio, porque o es corto o es largo, pero no puede ser corto y largo al mismo tiempo. Pero la idea de que es corto un poco avala lo que yo voy a decir después de que sobre todo en la pata agrícola de los commodities es bastante difícil proyectar un ciclo de largo plazo en este momento. Ahora, ¿cuántos digamos...? Bueno, antes de empezar, vamos a hacer una cosa un poco argentina. Y vamos a distinguir algo que nosotros en Argentina nos resulta bastante obvio, que es distinguir lo nominal de lo real. Paradójicamente, cuando uno se pone a leer todas estas discusiones acerca de precios de commodities para atrás y para adelante, el 99% de la gente sigue hablando en precios nominales. Entonces hacen comparaciones con precios del pasado, nos hablan de que el precio récord de la soja fue tal, el precio récord del crudo fue tal, y nadie se toma el trabajo de hacer algún intento de deflactar, que por supuesto es arbitrario, pero en este caso lo hago siguiendo los consumidores de Estados Unidos, para darle algún tipo de homogeneidad a estos valores. Porque si no hablar siempre en valores nominales, nosotros en Argentina sabemos bien que no tiene demasiado sentido. Entonces, para darles acá algún tipo de perspectiva de cuánto distorsiona, digamos, el mundo nominal contra el mundo real, por ejemplo, uno encuentra generalmente, leyendo noticias sobre el mercado de la soja en los diarios, de que el precio récord histórico de la soja fue el alcanzado el 3 de septiembre del año 2012, cuando la soja cotizaba en Chicago a 17 dólares con 36 por bushel, que sería ajustado por inflación, equivalente a 20 dólares con 0.5 por bushel de hoy, que sería el equivalente de 737 dólares por tonelada. Ahora bien, ¿ese es el precio récord de la soja? Bueno, en términos nominales quizás sí, pero en términos reales definitivamente no. Si uno va para atrás y va al año 1973, cuando tuvimos uno de los grandes superciclos que vamos a analizar después, ahí encontramos que el precio del bushel de soja ya llegaba a 11 dólares con 51, que es equivalente a moneda de hoy de 70 dólares con 55, o casi 2.600 dólares por tonelada. ¿Y hoy a cuánto estamos? Hoy estamos a 13 dólares con 40 en Chicago, que es equivalente a 492 dólares por tonelada. Fíjense que a pesar de la suba reciente de precios, ¿cuán lejos estamos de estos valores que describí antes? Habiendo hecho esta salvedad sobre la distinción entre el número real, vamos a meternos más en el tema del superciclo. ¿Cuántos superciclos reales tuvimos en los últimos 150 años? Y podemos identificar, analizando hacia atrás, cuatro superciclos. El primero, alrededor de la Primera Guerra Mundial, donde se conjuga la industrialización que estaba teniendo lugar con el esfuerzo de guerra. Segundo superciclo, alrededor de la Segunda Guerra Mundial, cuando se juntan ahí la reconstrucción posguerra con la guerra de Corea y el comienzo de la industrialización en Japón. El tercer superciclo, década del 70, desconexión del oro, formación del OPEC, gran suba de precios del crudo. Y el cuarto superciclo es el que todos experimentamos, del que todos tenemos memoria, que pasó muy recientemente, entre comienzos del siglo XXI y ponerle fechas finales medio arbitrario, pero digamos el 2015, donde se juntan ahí el acceso de China a la Organización Mundial del Comercio, el comienzo de los mandatos de biocombustibles, y la financiarización de los mercados de commodities. Hasta ahí tenemos cuatro superciclos. Ahora, ¿podemos anticipar un superciclo que va a durar entre 10 y 35 años ex-ante? Yo ahí tengo mi primera gran duda. Yo creo que los superciclos son una reconstrucción histórica ex-post, pero hacer una proyección de lo que va a pasar de acá a 10, 35 años me parece demasiado arrogante, porque son tantas las variables que juegan en la determinación de los precios de los commodities que me parece bastante poco probable poder identificar algo con algún nivel de certeza. Un tema que vale la pena destacar es que no todos los commodities se comportan de la misma manera. Muchas veces se habla de commodities en general, pero en commodities tenemos básicamente tres grandes familias. La energía, los metales y los mercados agrícolas. Si uno se fija acá, uno puede observar que en el caso de los mercados agrícolas, que son los que están en negro, hay una tendencia de largo plazo muy pronunciada a que estos productos, en términos unitarios, pierdan valor contra la inflación. Fíjense que a comienzos del siglo XX teníamos un índice de 100, y ahora ese índice debe estar en 30, 35. En el caso de los metales, tenemos no preciosos una tendencia similar, y la energía, a diferencia de metales y agrícola, ha ganado valor contra la inflación. Pero es importante distinguir que hay tres familias y tienen un comportamiento muy muy diferente. La principal diferencia es que la reacción de la oferta en el caso agrícola es mucho más rápida que la reacción de la oferta en el caso de energía y de metales. Habíamos dicho al principio que los economistas de Goldman Sachs y Morgan Stanley son los que habían lanzado la teoría sobre el nuevo superciclo que estaría comenzando básicamente a mitad del año 2020, porque a partir de ahí es cuando se produce el gran rebote. Esta teoría se basa en cuatro fundamentos que voy a analizar paso a paso. El primero es que estamos en un contexto de crecimiento por políticas monetarias y fiscales muy expansivas que supuestamente llevarían a una mayor igualdad y esa mayor igualdad en la distribución de la riqueza sería conducida a una mayor demanda de commodities. Esto para mí no tiene demasiado sentido porque, en mi opinión, las políticas monetarias que estamos experimentando, el quantitative easing que lleva tasas de interés casi a cero, es una gran fábrica de desigualdad porque infla los valores de los activos financieros y también, en el caso de los activos inmobiliarios, generando más desigualdad que igualdad. Después, quizás, a nivel fiscal, algo de eso se pueda compensar, pero a mí me parece que la política monetaria genera desigualdad por el ascensor, mientras la política fiscal reduce desigualdad por la escalera. O sea que no me parece que haya mayor igualdad realmente. Inclusive, los datos que estamos viendo aparecer últimamente relacionados con el COVID indican que hay mayores niveles de pobreza que antes. El segundo ítem me parece valioso y me parece que es correcto. El tema de la transición energética. Este es un gran tema en este momento para todo el mundo y particularmente para los commodities porque en este momento tenemos a nivel de energía que un 80% de esa energía proviene de hidrocarburos fósiles y un 20% de renovables y se proyecta que en 30 años, en el año 2050, esas proporciones se van a invertir y vamos a tener solamente 20% de hidrocarburos fósiles y 80% de renovables. Y esto va a generar cambios en la demanda real de distintos productos, en principio menor demanda de crudo y mayor demanda de metales que definitivamente van a tener un impacto en el largo plazo. La tercera razón es este proceso que estamos empezando a experimentar de desglobalización, por el cual algunas cadenas que antes eran muy eficientes a nivel global empiezan a plantearse como inseguras. Entonces hay gente que empieza a hablar de cadenas resilientes en lugar de cadenas eficientes y se habla de que se privilegiarían ahora más el just in case que el just in time. Esto también me parece que tiene un germen de verdad, pero una corrección de costos en la cadena de valor lo veo como un fenómeno de una sola vez y no como algo que se va a perpetuar en el tiempo durante 10 a 30 años. Y el último punto es lo que se conoce como el China Decoupling, por el cual tendríamos una descentralización de la demanda de commodities, no tan concentrada en China como en el pasado, sino que habría múltiples hubs de demanda de commodities donde Estados Unidos y Europa Occidental volverían a tener mucha importancia. Esta me parece una teoría débil. Yo creo que sin la fuerza de China, Estados Unidos y Europa, por razones que vamos a ver más adelante, no tienen suficiente fuerza para incrementar la demanda de commodities per se. Vamos a ver un poquito el tema de la economía mundial. La economía, durante el periodo del COVID, durante el año 2020, se contrajo a nivel mundial alrededor de un 3,5%. En el 2021, todavía no se sabe, pero todo indica que vamos a crecer a un 6, 6,5%. Eso quiere decir, en otras palabras, que probablemente ahora, en julio, la economía tenga el mismo tamaño a nivel mundial que la que tenía el 31 de diciembre del 2019, que va a ser la fecha que arbitrariamente voy a considerar en todo este análisis como la fecha de pre-COVID para hacer todas las comparaciones. Ahora, el hecho de que hoy la economía tenga el mismo tamaño que tenía un año y medio atrás, no quiere decir que la economía tenga el mismo tamaño hoy que el que hubiera tenido si no hubiéramos tenido la pandemia. ¿Por qué? Porque las economías mundiales crecen a un ritmo aproximado de 3% por año. Eso quiere decir que si la economía hubiera seguido creciendo, muy probablemente la convergencia entre el path de crecimiento natural que tenía y el crecimiento que estamos viendo ahora, que también es incierto y muy heterogéneo, se dé solamente en algún momento del año 2023, 2024, asumiendo que no volvemos a caer en otra rueda muy pronunciada de encierros por el tema del COVID. O sea que la economía ahora ha recuperado su tamaño, pero sigue estando bastante por debajo de lo que hubiera sido su pattern de crecimiento natural. La única excepción a este comportamiento fue China, porque China hace la expansión fiscal y monetaria antes que el resto. Como ellos entran en el COVID en el primer quarter del año 2020 y expanden fuertemente, entonces China empezó a arrastrar antes que el resto. Pero fruto de eso es que ese impulso en China empieza a perder ahora un poco de sustento y se va normalizando gradualmente. Y yo ya creo que en el segundo semestre del 2021 vamos a ver una China más normalizada. Incluso en los últimos días estamos viendo que a lo mejor China en el ajuste de la expansión, quizás se le fue un poquito a la mano y están empezando como a facilitar un poco más la política monetaria. Pero ya empezamos a ver señales en distintos mercados que China empieza a ralentizar en términos relativos contra la expansión que tuvo post-COVID. Hablábamos antes de que si tenemos un mundo más igual, menos pobre, más pobre. Las estadísticas muestran que pre-COVID el nivel de pobreza en el mundo venía bajando sistemáticamente año tras año. Y eso en el año 2019 había llegado a más o menos un 8% de la población. Eso se detiene, rebota en el 2020 y gradualmente empieza a bajar ahora. Pero seguimos, por unos años, por arriba de lo que era el porcentaje durante el pre-COVID. Estábamos viendo análisis recientemente donde muestran que contra los 800, 900 millones de gente en pobreza que teníamos pre-COVID, probablemente estemos ahora en niveles de 1.100, 1.200 millones. El tema de la igualdad. Estas columnas indican el coeficiente de Gini, que es una forma de medir la igualdad de la distribución del ingreso. Cuanto más cerca de 100 estamos, es más desigual. Cuanto más cerca de 0 estamos, es más igualitaria. Veníamos a un ritmo donde, si comparábamos, por ejemplo, el 2008 con el 2019, las economías se estaban igualando y actualmente se pierde esa tendencia y similar al tema de la pobreza, rebotamos y va a llevar un tiempo volver a los mismos niveles. Cuando analicemos ahora en más todo el tema de los rebotes de precios, vamos a distinguir durante el rebote de precios que hay tres facetas o tres inputs que son diferentes y se pueden distinguir conceptualmente. El primero es que los precios después de caer por la pandemia comienzan a rebotar y lo primero que hacen es volver a los niveles de pre-COVID. Hay un proceso ahí de reflación natural, digamos, donde volvemos al mismo nivel del pre-COVID. Esto para mí no tiene nada que ver con ningún ciclo, sino solamente es volver a la situación en la que estábamos. En segundo lugar, vamos a encontrar, porque cada commodity tiene vida propia, que hay ajustes en cada cuadro de oferta y demanda de cada commodity en particular por cuestiones reales o fundamentales. Mayor demanda, menor oferta, o lo que sea. Y tercero, tenemos un supuesto ajuste por un componente de hedge o inflación que en la opinión de algunos también infla los valores de los commodities porque se utilizarían los commodities como una cobertura ante la inflación futura. Acá lo que tenemos es un gráfico para ver la magnitud del rebote, pero también vemos la magnitud del colapso previo. De acuerdo a este indicador, porque tenemos muchos diferentes tipos de índices, eso también confunde, no todos los índices de commodity tienen el mismo peso, entonces a veces confunde comparar distintos. Lo que tenemos acá es que, de acuerdo a este indicador que mide una canasta de commodity bastante amplia, en términos nominales, hoy estamos alrededor de un 16% por arriba de la prepandemia, de este punto, pero estamos casi al doble de precio de lo que fue la parte más profunda del valle en el año 2020. Entonces todo un tema de perspectiva, ¿qué estamos comparando contra el peor momento del 2020 o estamos tratando de ignorar la B y comparar contra cómo estábamos pre-pandemia? Para mí lo más apropiado es hacer eso y comparar cómo estábamos pre-pandemia y eliminar esta ida y vuelta que fue fruto del COVID. Este gráfico nos muestra lo mismo que el anterior, pero ahora en términos reales, corregido por inflación. Lo que vemos acá es una tendencia de largo plazo de todos los commodities a perder valor contra la inflación. Incluso hoy, que los commodities han subido de precio, estamos un 15% abajo de lo que sería la tendencia de largo plazo. La curva en esta parte es muy parecida a la anterior porque hay poca inflación acumulada, pero cuando uno va para atrás y compara con los años 70, estamos por debajo porque acá se ve bien el efecto de la inflación acumulada. Acá tenemos en más detalle lo que les mencioné antes. Estamos básicamente un poquito arriba, 15, 16% que antes del COVID, acá, pero los precios se han duplicado desde el peor momento de la pandemia. Antes de seguir, es importante tratar de ponderar cuál es el tamaño de cada una de estas familias de commodities en el total. Y la familia de la energía es la más importante, con un 57% del valor económico de todos los commodities. Y el producto más importante de esa familia de energía es el crudo, que es el 42% del total de los commodities. O sea que el crudo es el rey de los commodities y por eso vamos a tratar de analizar un poco más en detalle lo que pasa con el crudo porque no podemos ignorar el crudo si hablamos de commodities. Después tenemos que los agris son un 23% y los metales son un 20%. Para dar un ejemplo, por ejemplo, el cobre, que es parte acá de la familia metales y minerales, es el 4% del total. Entonces, si tenemos un mercado de crudo que casi no cambió de precio desde la pandemia, aunque el precio del cobre haya subido mucho, que es el caso, cuando ponderamos eso nos da que en el total el impacto no es tan importante. No tiene sentido comparar el crudo con el cobre cuando tienen una importancia relativa tan diferente. Si analizamos ahora los precios de los commodities en general desde el comienzo de la pandemia, vemos que hasta fin de julio del 2021 hasta la semana pasada, la familia de energía había subido un 13%, los agrícolas un 21% y los metales un 32%. Pero si tomamos de manera individual una lista de 50 commodities, vamos a encontrar que el 80% subió de precio contra el 2020. Entonces, todo es una cuestión también de perspectiva. ¿Qué comparamos con qué? Por ejemplo, si yo tomo el precio de la gasolina contra el año pasado, me encuentro que subió el 182%. Pero si comparo qué pasó con ese mismo precio en los últimos 10 años, bajó un 40%. Si tomo el precio de la soja, subió un 72% contra el año pasado, pero solamente un 9% contra 10 años atrás. Entonces, todo depende de la perspectiva que pongamos. El precio del petróleo, que está ahora 68, 69, el WTI, ha vuelto básicamente a niveles de prepandemia y está tradeando un poquito por arriba. Ahora, si el gran rey de todos los commodities, que es el crudo, tiene precios que básicamente están en valores, yo diría normales, que no se han modificado, yo creo que es bastante difícil build the case de que estamos en el medio de un superciclo de commodities solamente porque el año pasado, por fruto de la guerra que hubo entre comercial entre Saudi y Rusia y algunas tecnicalidades, el valor del petróleo llegó a un valor negativo por una cuestión de mercado de futuro, que bueno, después podemos analizar en más detalle. Pero obviando esa tecnicalidad y la pandemia, el mercado de crudo volvió a su valor, yo diría, normal. También tenemos el tema de que en el año 2008, que fue el último superciclo que tuvimos, el valor del crudo llegó al récord nominal de 140 dólares por tonelada, que si lo corregimos por inflación es el equivalente a 170 dólares de hoy. Y hoy está tradeando a menos de 70, o sea, tradea a un 40% del precio de lo que fue el récord. Creo que ese es otro motivo para explicar por qué no creo que estemos en un superciclo. Ahora, el precio del crudo se discutía hasta hace muy poco cuál era el momento de peak supply porque teníamos miedo que nos íbamos a quedar sin crudo y eso se ha modificado por completo y ahora la gran cuestión es cuándo es peak demand, o sea, cuándo vamos a llegar al máximo de demanda. Y fruto de la pandemia hay gente que empieza a plantearse de que ese peak demand puede suceder antes de lo previsto. Antes se calculaba que el peak demand iba a producirse entre el año 2025 2030 y ahora algunos empiezan a plantearse o que vimos el peak demand de alrededor de 101 millones de barriles por día en la prepandemia o que podemos llegar a rebotar en 1 o 2 años más a 103, 104 pero a partir de ahí bajamos. La gran cuestión es cómo se va a producir esta transición energética de la que hablamos antes por la cual vamos a pasar de una matriz de hidrocarburos a una matriz de renewables. Y acá el gran tema es qué tipo de coordinación va a haber porque el mecanismo de precios no va a funcionar para asignar recursos sino que va a haber una mano política no una mano invisible haciendo esta asignación y nadie sabe muy bien cómo va a funcionar esa mano. La gran duda es la siguiente según la IEA que hace proyecciones del mercado de energía tendríamos que tener en el año 2030 el primer paso hacia el 2050 y la demanda de crudo tendría que bajar a 73 millones de barriles por día pero hoy estamos en 96, 97 ¿qué va a pasar para que esos números converjan? Son las cosas que habrá que discutir en foros internacionales en lo que se va a discutir en Glasgow ahora en noviembre y veremos qué tipo de mecanismos se van a implementar para ver si esto pasa o no pasa. El gran riesgo de esto es que la transición energética sea muy desorganizada desde un punto de vista político y terminemos eventualmente en vez de con precios más bajos con precios más altos y terminemos con desinversión por parte de las grandes productoras de petróleo del sector privado siendo reemplazadas por compañías estatales por ejemplo como la OPEP y que ellos terminen en un mayor control del mercado de petróleo que es lo que está pasando casualmente ahora donde a pesar de que tenemos menos demanda que antes de la pandemia tenemos precios un poquitito más altos básicamente porque ellos están sacando producción del mercado este sería el precio del barril de petróleo si lo proyectamos a largo plazo la línea negra que creo que es lo que nos interesa es el valor del barril de petróleo en términos reales pasaríamos de los actuales 70 a 30 dólares en el año 2050 a medida que el mundo se va desfosilizando las preguntas para el más corto plazo es cuánto dura la restricción de ofertas de la OPEC Plus algo que tener en cuenta es que los países exportadores de petróleo tienen un precio de equilibrio fiscal que no es el precio de producción por ejemplo Saudi Arabia produce crudo a 10 o 11 dólares por barril pero 63 dólares es lo que se necesita para estabilizar los presupuestos en promedio de los países de la región entonces hay un interés en tratar de mantener el precio arriba de eso en la medida de lo posible ahora a ese precio el shale de Estados Unidos es rentable y gradualmente empieza a volver y nos estamos planteando cuál va a ser el impacto que tuvo el COVID y las energías alternativas para ver cuándo hacemos el TIC-DIMAN algo ¿por qué me detuve en el crudo? porque hay una correlación muy fuerte entre el precio del crudo y el precio de los commodities agrícolas que es lo que vamos a empezar a analizar ahora en más profundidad acá tenemos por ejemplo cuál es el impacto del precio del crudo a nivel combustible a nivel electricidad a nivel fertilizante en cada uno de estos productos 49% de los costos del trigo están vinculados al crudo 45% del maíz 26% de la soja y 26% del algodón el crudo también se vincula con los precios agrícolas a través de los mercados de biocombustibles ahí el vínculo no es tan directo porque en muchos casos hay mandatos entonces no es una cuestión de elegir si usamos biocombustibles o petróleo pues las mezclas son obligatorias pero hay una porción del mercado que es discrecional como por ejemplo el mercado de hydrus etanol en brasil donde el hydrus compite en los autos flex cuando cotiza hasta un 70 75% de valor del crudo y esa porción es discrecional entonces cuando sube el crudo uno tiene capacidad para usar más biocombustibles y viceversa el precio del crudo contra el bradesco agri index tiene una correlación del 77% por eso es importante tener una buena lectura del precio del crudo para ver qué puede pasar con los precios agrícolas poniendo ahora los precios de alimentos en perspectiva del siglo XXI lo que vemos es que tuvimos desde comienzos del siglo un gran rally que fue el que describimos como el cuarto superciclo acá después los precios se tranquilizaron mucho en la década que va del 2012 digamos hasta el 2019 y ahora están subiendo de nuevo vamos a ver esto en mayor precisión la FAO viene de publicar su índice de precios ajustado a julio y por segundo mes consecutivo tuvimos una baja luego del rally el año 2021 claramente está por arriba del 2020 pero acá empieza a cabecear el gran líder de todo este rally de precios cuando abrimos el índice agrícola por segmentos han sido los aceites vegetales por un tema que vamos a explicar más adelante seguido por cereales seguido por la leche seguido por la carne y último el azúcar que viene aumentando consistentemente ¿para qué variables impulsan los ciclos? y tenemos dos sectores un sector real y un sector nominal en el sector real encontramos la tradicional demanda contra oferta a nivel demanda son los procesos de industrialización urbanización y la las reservas de seguridad en el sentido de que hay países que compran stocks por cuestiones de seguridad alimentaria entonces estas tres son las grandes variables que impulsan la demanda y del lado de la oferta nos encontramos con la formación de cárteles como el OPEP y problemas climáticos la literatura académica identifica la demanda como la fuente del superciclo demanda que se origina en una fuerte expansión macroeconómica y donde la oferta se encuentra en una situación de stocks muy bajo fruto de un periodo precedente de precios deprimidos durante un lapso de tiempo prolongado la oferta requiere de tiempo para reaccionar especialmente en energía y minerales pero también los problemas de oferta son muy circunscriptos a momentos y algunas geografías no son algo general como es la el crecimiento macroeconómico mundial crecimiento que en mi opinión también está un poco en duda fruto de los desequilibrios fiscales que se originaron con el COVID que se acentuaron digamos con el COVID porque ya veníamos con problemas fiscales en general otro concepto muy importante que hay que tener en cuenta cuando hacemos proyecciones para el futuro es qué lugar del mundo está creciendo y cuál es su commodity intensity porque eso depende de la madurez de cada economía y de su participación relativa en el comercio mundial en otras palabras cuando China crecía entre el año 2000 y 2010 fruto de que venía de un estadio de desarrollo bastante atrasado tenía un commodity intensity mucho mayor que el que tiene cuando pasa del 2020 al 2030 porque se empiezan a saturar algunos commodities entonces desde ese punto de vista no se puede proyectar el crecimiento futuro con el mismo commodity intensity que en el pasado después tenemos el tema de las perspectivas de inflación hay que aclarar que no todos los superciclos se correlacionan necesariamente con mayor inflación en el único que hubo algún tipo de vínculos en el número 3 cuando tuvimos el proceso de stackflación que se generó básicamente por la devaluación del oro los ajustes de precio del crudo que se multiplicaron por 4 cuando se hace la OPEC y políticas macroeconómicas expansivas que luego fueron detenidas drásticamente por Volcker y eso generó la stackflación otro tema que es muy interesante para discutir es el dólar como unidad de cuenta me canso de leer en todos lados que como el dólar está más débil en el mundo los commodities tienen que estar más caros eso tiene un germen de verdad si todas las monedas del mundo se hubieran fortalecido contra el dólar como pasó con el euro como pasó con el yen como pasó con el yuan en ese caso claramente los compradores tendrían más poder de compra lo que llevaría los precios hacia arriba y los productores tendrían costos en dólares más caros lo que llevaría también la curva de oferta hacia arriba y eso nos llevaría a un precio de equilibrio mayor sin embargo de las 150 monedas que hay más o menos en el mundo solamente 50 monedas se apreciaron contra el dólar desde la pandemia y 100 perdieron valor y casualmente entre las que perdieron valor nos encontramos con monedas agrícolas muy importantes como el real que se depreció bueno esto hay que corregirlo sería un 30% de la cotización de ayer con una inflación acumulada en los últimos 18 meses del 8% el rubro se depreció un 20% con una inflación acumulada del 10 esta es la moneda de Ucrania que no sé cómo se pronuncia bien que se depreció un 15% con una inflación acumulada del 12 e incluso el peso que se está trazando ahora a nivel oficial todavía mantiene algún tipo de depreciación real durante el uníptimo año y medio entonces eso nos quiere decir que los costos en dólares en todos estos países agrícolas han abaratado y los precios de los commodities en el largo plazo tienden a su costo de producción entonces la teoría esta del dólar comunidad de cuenta es muy parcial tiene un germen de verdad pero no es completamente correcta si no incluimos todas las monedas y si las monedas que se han depreciado son las monedas agrícolas de hecho es lo opuesto porque hay más probabilidad de que los precios bajen porque los costos en dólares se debilitan que los precios suban otro tema a considerar es el tema de las tasas de interés cuánto van a durar en estos niveles qué va a pasar si la inflación no es solamente temporaria como dicen algunos en la reserva federal y es estructural y se estaciona a un nivel de 4 o 5% antes decíamos que el tema la teoría este que un dólar débil implica commodities más caros es solamente parcial y tengan en cuenta lo siguiente el US index que es el indicador que se usa para medir la fortaleza debilidad del dólar se mide contra el tipo de cambio de 6 monedas el 58% del euro el 14% más o menos del yen 12% de la libra esterlina 9% el dólar canadiense 4% la corona sueca y 3.6% el franco suizo estas monedas no tienen nada que ver con países productores agrícolas y muchas tienen muy poco que ver con importantes flujos comerciales a nivel agrícola el tema de que el franco suizo tenga el 3.6% es bastante anecdótico porque con 8 millones de personas realmente no cuentan el concierto mundial de los alimentos o de otros commodities el US index efectivamente perdió 5.5% de su valor desde el 1 de enero del 20 el yuan que no es parte de esta canasta también se apreció el 7% pero las otras monedas agrícolas como les mostré antes perdieron valor haciendo que hoy por hoy el costo promedio de producir la mayoría de los cereales viajinosas que se producen en el mundo es menor que antes de la pandemia fíjense esto que también que interesante el US dollar index tiene una correlación muy pobre de solamente menos 40.45% con el bradesco agri index o sea que cuando hablamos de que hay correlación que implica dólar débil commodities altos hay que tener cuidado ahora ¿son los commodities un buen hedge contra la inflación? para eso tenemos que hacer una serie de análisis primero ¿cuánto de real y cuánto de especulativo tiene la suba de precios? para eso tenemos que analizar los stocks finales si los stocks se están achicando como es el caso en estos momentos yo creo que la suba tiene una gran parte real y no necesariamente especulativa si fuera especulativa tendríamos que encontrar que los stocks aumentan porque hay alguien que los está demandando para guardarlos como hedge y llevarlos para el futuro el tema de que los mercados estén invertidos o en backwardation como habla la gente de energía para mí es otra evidencia de que la suba es más bien real que especulativa porque de hecho tenemos en la mayoría de los commodities precios más baratos en el futuro si estuviéramos hablando de que los commodities son un buen hedge contra la inflación tendría que ser lo inverso tenemos que tener precios más baratos ahora reflejando precios más altos cuando efectivamente tengamos inflación en el futuro hay que analizar también qué pasa con las primas o basis que es el valor relativo que tienen distintos commodities en distintas geografías contra el mercado underlying que puede ser el mercado de Chicago si las primas y basis están fuertes y acompañan la suba al derivative esa suba tiene un componente más que nada real si las primas o basis no acompañan el derivative quiere decir que el fenómeno de la suba de precios es algo que está circunscripto exclusivamente a la geografía del mercado de futuros o eventualmente es una suba especulativa que no está acompañada por los valores físicos tengan en cuenta que en mercados de futuros que funcionan bien hay convergencia entre el mundo de derivatives y el mundo real varias veces al año cada vez que hay entrega de una posición entonces la burbuja especulativa podría durar solamente el periodo de tiempo que hay entre una posición y otra que no es mayor de dos meses porque si no habría básicamente entregas o habría demandas y eso hace que converjan esos valores en forma casi perfecta si los futuros funcionan bien otro tema es cuánto tiene que subir el precio de un commodity para resultar un buen hedge contra una inflación que digamos puede llegar a ser del 3 al 5% anual tomemos el peor caso 5% e ignoremos el interés compuesto digamos que vamos a tener 10 años seguidos de inflación del 5% bueno eso es una suba del 50% si los commodities subieron un 80 o 90% desde el valle del 2020 son un hedge contra la inflación o hay una suba adicional hay como una especie de overshooting eso me llevaría desde un punto de vista de finanzas a optimizar mi portafolio y vender esos commodities en el spot y pasarme a otros commodities que no hayan aumentado y desde un punto de vista de equilibrio general si tengo en el spot un valor que está por arriba del valor de equilibrio de largo plazo voy a poner en marcha una serie de elasticidades de oferta y demanda que van a hacer que el precio gradualmente corrija hacia abajo conclusión y este es un consejo muy personal compren commodities solamente cuando tengan fundamental bullish y vendanlos cuando tengan fundamental bearish pero no por inflación la inflación es solamente ruido en todo esto y miren este gráfico este es el precio de los productos agrícolas soja trigo maíz carne de vaca y carne de cerdo en términos reales a partir de 1960 imaginémonos que una persona compró la teoría de esta de que son un buen sketch contra la inflación y se quedó con estos commodities en la mano la inflación desde 1960 fue aproximadamente un 800% en el mundo cuando la hacemos compuesta y fíjense cuánto tendríamos hoy tendríamos básicamente un 20% menos en términos reales o sea que mucho mucho cuidado a veces hay algún tipo de correlación de muy corto plazo con inflación pero en el mediano y largo plazo no hay ningún tipo de correlación o sea que la teoría de que los commodities agrícolas son un buen sketch contra la inflación en mi opinión no se sostiene vamos un poco a la coyuntura ahora ¿qué vemos hoy en el mundo agrícola? vemos que los stocks en los países exportadores están en mínimos de los últimos 7 años menos Argentina que por cuestiones de inestabilidad macroeconómica los productores se quedan con la producción para jechearse contra una potencial de evaluación China está importando masivamente importó en el 2021 porque todos estos productos tienen años comerciales por ejemplo la soja va del 1 de octubre al 30 de septiembre 100 millones de soja también importan 50 millones de granos forrajeros entre 30 de maíz y cebada y sorgo 10 millones de toneladas de trigo 10 millones de toneladas de carne después no vamos a detener este tema de las carnes porque suena como mucho y 13 millones de aceites vegetales o sea que China es una de las grandes locomotoras de esta recuperación de precios la oferta lógicamente frente a precios que van aumentando se va recuperando pero no lo hace de forma inmediata necesita un ciclo de 6 a 18 meses de acuerdo a los productos y el clima lamentablemente ha complicado mucho lo vamos a analizar un poco más detenidamente en el próximo slide vemos que renace el proteccionismo tanto en Rusia y Argentina o sea que hay países que desconectan sus producciones por ejemplo Rusia con el trigo Argentina con la carne la otra gran locomotora de la suba de precios ha sido este tema que es el Renault o el Diesel que lo vamos a analizar un poquito después esto ha hecho que el precio de los aceites vegetales sobre todo en Estados Unidos suba muchísimo y junto con China son los dos grandes motivos de la suba de precios al lado de la demanda tenemos también fuertes subas por dislocación de fletes marítimos tanto oceánicos como containers están muy firmes están invertidos también y esto hace que los precios en destino sean una combinación de mayores precios del comoditico mayores fletes entonces a la demanda le cuesta validar estos precios y van posponiendo todo lo que pueden pero a los actuales niveles de precios la demanda no luce súper sólida y después también tenemos posiciones importantes en manos de los fondos especulativos pero tienen un tamaño de solamente el 50% del récord de enero de 2021 acá lo que les decía antes stocks contra uso en los países exportadores en mínimo de los últimos siete años eso es garantía de volatilidad de precios en los próximos 12-18 meses China China y China China comprando un poco de todo la novedad del 2020 es que entraron fuerte al mercado de maíz ellos compraban solamente siete o ocho millones de toneladas de maíz tradicionalmente el año pasado compraron 26-27 de Estados Unidos de Ucrania esto tiene un impacto en precios absolutos más que relativos porque no alcanza con switchear área de una a otra sino que hace falta más área en total porque todos los precios están muy correlacionados este es un tema también interesante China o sea crece en total y como les mostraba antes 100 millones de soja 10 de carne un poco todo pero muy probablemente en el futuro no siga creciendo al mismo ritmo que creció en los últimos años sino que sea una evolución un poco más gradual pero más allá del total es muy importante lo sectorial o sea qué van a comprar de cada producto un poco más un poco menos eso tiene un impacto en los mercados mundiales enorme tengan en cuenta que China compra aproximadamente un 30% del flujo de todos los commodities agrícolas mundial llegando 60% por ejemplo en el caso de la soja donde es enorme y en otros como el caso del maíz un 10-15% a mí me gusta graficar el tema de China de la siguiente forma y por eso puse una pelota pinchada para mí China a nivel agrícola que es un país netamente importador es una pelota con 11 agujeritos pero tenemos 10 dedos solamente para tapar los 11 agujeritos y a pesar de que movamos los 10 dedos de la forma que querramos siempre hay un agujerito que nos queda destapado el tema es que no sabemos nunca cuál es entonces China siempre nos puede sorprender porque acomodando las manos digamos nos puede sorprender acerca de cuál es el agujerito que quedó destapado por ejemplo si compra más carne compraría menos soja y maíz si compra menos carne compraría más soja y maíz puede ser que decida a lo mejor liberar trigo forrajero local en China y eso llevaría que haya menos importaciones de harina de soja y todo este tipo de cosas generan movimientos sectoriales muy importantes aunque en el total a lo mejor no se note esta es una interesante correlación entre la demanda local de productos agrícolas de China más importaciones contra un índice de productos de precios agrícolas hay una correlación muy fuerte la línea negra es el índice de precios y las columnas rosa son el total de la demanda y vemos una correlación muy fuerte o sea cuando China aumenta su demanda de un año a otro como pasó el año pasado que pasó soja de básicamente 90 a 100 millones de toneladas pasó maíz de 8 millones a 28 millones esa variación impacta en la formación de precios el tema de la carne que por ahí cuando hablamos del mundo de cereales y de la ginosas no se analiza demasiado es muy importante acá vemos cómo compraba China carne históricamente y nunca pasaba de 4 millones de toneladas hasta que tuvo el tema de la fiebre porcina la fiebre porcina para que se den una idea en China viven aproximadamente el 50% de todos los chanchos del mundo y se murieron la mitad o sea que entre fines del 2018 y principios del 2020 la población de cerdos en China se redujo en la mitad y a nivel mundial en un 25% ¿cómo compensaron eso? bueno produciendo más pollo en el mercado local pero también importando más carne entonces China pasó de importar 4 millones de toneladas a importar 10 millones de toneladas en el año 2020 el 2021 siguió con el mismo ritmo pero mes a vez ya se empieza a desacelerar ¿por qué? porque tienen en este momento precios de cerdo muy bajos y porque si sumamos toda la soja y el maíz que compraron en el último año más los 10 millones de carne muy probablemente compraron de más entonces las importaciones de carne se empiezan a desacelerar y si bien en el 2021 compraron casi la mitad casi lo mismo digamos que en el 2020 a partir de junio ya se ve una desaceleración fuerte y yo estoy casi seguro que en el segundo semestre de 2021 se va a notar todavía más ahora lo que hay que tener en cuenta es que carne que no se importa es menos demanda de carne para los países como Europa como Estados Unidos como Canadá como Brasil marginalmente como Argentina si hay menos demanda de carne externa hay menos demanda de forraje y el ratio podríamos usar como guideline por ejemplo en el caso de la harina de soja un 70% o sea que si China volviera de los 10 millones a 4 hay 6 millones de toneladas de harina de soja perdón 6 millones de carne que son más o menos 4 millones de harina de soja que no se demandaría entonces este es un tema muy importante para seguir y por eso me hace pensar que cuando sumamos todo China quizás compró demás el clima como les decía antes viene muy complicado ya desde el verano del 2020 terminamos las cosechas en Estados Unidos y China por debajo de lo pensado después tuvimos una niña relativamente suave en Sudamérica en el 2021 pero también se perdió producción después tuvimos falta de lluvias y heladas en Brasil que achicaron la cosecha de segunda de maíz también afectaron el azúcar también afectaron el café nada de esto fue muy grave en sí mismo pero cuando sumamos todo esto nos encontramos que si sumamos el problema entre Estados Unidos Argentina y Brasil se perdieron 50 millones de toneladas de maíz que es el equivalente a una cosecha argentina y 12 millones de soja que no es menor en trigo ahora en estos meses estamos viendo lo mismo si sumamos los problemas en Canadá con los problemas en Rusia nos vamos a encontrar que de golpe tenemos aproximadamente 10 millones de toneladas menos de trigo algo muy inusual hemos tenido problemas climáticos de vuelta nada gravísimo pero cuando sumamos todos problemas climáticos importantes o sea que no ha sido la suba de precios solamente una cuestión de demanda sino que hay un componente de oferta también importante el tiempo en Estados Unidos 2021 tendría que ser perfecto para tener una recuperación de oferta y no está siendo perfecto no está siendo un desastre pero no está siendo perfecto por lo tanto vamos a seguir teniendo volatilidad para complicar todavía más el tema clima se empieza a anunciar que podemos tener lamentablemente una nueva niña en Sudamérica 21-22 serían dos niñas seguidas no necesariamente una niña implica un desastre a nivel producción porque hay niñas de determinada de diferente intensidad y a veces compensadas con otros fenómenos pero no es buena noticia arrancar con este pronóstico tenemos por último el tema de los fondos los fondos han vuelto fuerte con todas estas teorías de que va a volver inflación que las tasas de interés son bajas fíjense aquí hay una buena correlación entre qué porcentaje de los longs está en manos de los fondos que es esta marrón correlacionado con tasas de interés a nivel mundial y podemos apreciar que sí cuanto más bajas están las tasas a nivel mundial tenemos una mayor parte del long en manos de fondos para mí eso no necesariamente quiere decir que los precios suben porque los fondos sino que quiere decir que los fondos se anticipan al consumidor final porque el consumidor final se deja estar y pricea muy tarde para que se den una idea lo que hacen los hedge funds en este mercado hay aproximadamente 80 en estos momentos los 15 más grandes manejan 10.000 millones de dólares como fondos en el previo superciclo ya vamos a tener 120 y acá pueden tener una idea de los retornos promedios entre el año 2000 y 2008 un retorno promedio del 23% anual con una volatilidad del 12% un sharp de 2 después cuando las cosas se tranquilizaron en la década pasada que fue una década bastante mala a nivel trading porque no hubo volatilidad y un negocio de trading sin volatilidad es como un molino de viento sin viento entonces teníamos 1% anual de volatilidad perdón de rentabilidad con un 4% de volatilidad un sharp muy malo de 0.25 y el 2020 volvió a ser un año muy bueno para el trading el 2021 también va a ser un año muy bueno para el trading porque hemos recuperado volatilidad 18% anual 7% de retorno 7% de volatilidad y un muy buen sharp las empresas de commodities en general en el año 2020 y 2021 tuvieron años muy 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 buenos el tema de los biofuels contra el mercado de crudo este dato me parece muy importante porque nos da una idea de la magnitud los biofuels en el mundo hoy son solamente 2 millones de barriles diarios contra un mercado de crudo de 95 o sea 2% del total se proyectan que los biocombustiles van a ser 7 millones de barriles en el año 2050 pero para producir este 2% que reemplaza el crudo estamos usando el 40% del maíz en Estados Unidos o 16% del maíz mundial 50% de la caña en Brasil o 22% de la caña mundial y 45% del aceite de soja en Estados Unidos o 21% de los aceites vegetales de todo el mundo y esto genera desequilibrios muy importantes no solamente a nivel ambiental sino también a nivel precios en Estados Unidos el gran pool de demanda este año vino por el lado del renewal diésel que se conoce también en Europa como aceite vegetal hidrotratado en el año 2019 teníamos 5 millones de toneladas de capacidad mundial para este biocombustible se proyecta que va a crecer en 14 millones de toneladas en los próximos años esto es equivalente a agregar a India como importador mundial en el mercado internacional India compra 14 millones de toneladas todos los años y el renewal global diésel agregaría el equivalente de una India sea un pool de demanda muy fuerte originalmente cuando esto se planeó la idea era usar aceites vegetales usados y grasas pero no alcanza con toda la capacidad que se está proyectando entonces hacen falta también aceites vegetales nuevos tampoco hay suficiente capacidad de refinamiento lo que hace que los vuelen los márgenes de refinado y esto ha generado un montón de desequilibrios no es un corte como el biodiesel sino que se reemplaza al diésel 100% el catalizador es hidrógeno en lugar de metanol y esto lo hace ecológicamente más friendly por ejemplo en el año 2021 se proyecta que incrementan un 2% el uso de soy vino en el mercado mundial y Estados Unidos podrían obtener suficiente aceite de soja en el año 2023 si todos los proyectos se materializan suma esto a la demanda de biodiesel o la reemplaza eso es un question mark que tenemos que analizar y son viables estos proyectos si no hay feedstock suficientes yo diría que no ¿es esto conducido a mayor sustentabilidad? hay muchas dudas entonces no sé si en el fondo todo esto que está proyectado se va a materializar también empieza a haber dudas dentro del gobierno de Biden que arrancó con una agenda muy pre-biocombustibles y hoy hay algunos planteos que indican que no sería tan así fíjense cómo impacta esto en la soja por ejemplo este es el oil share o sea la parte de aceite ustedes saben que la soja tiene un 18-19% de aceite físico y un 78% de harina o sea es una harinosa no una oleaginosa pero en términos de valor hasta antes de la irrupción de los biodiesel el aceite era un 30% del valor y eso ha evolucionado ahora hasta un 48% eso es fruto de esta mayor demanda por aceite vegetales en Estados Unidos y esto lógicamente salpica a otras semillas oleaginosas como el girasol como la canola que tienen más contenido de aceite tienen un 45% y están pasando por un momento de márgenes de molienda extraordinarios quiero mostrarles esto porque esto explica creo bastante la volatilidad que tienen en los commodities en las últimas semanas leíamos todo el tiempo acerca de cuán loco se había vuelto el precio de la madera en Estados Unidos y de hecho el precio de la madera en Estados Unidos se había cuadruplicado con respecto a la prepandemia razones bueno habían dejado por cuestiones del virus de funcionar algunas fábricas de madera me refiero a los molinos que cortan la madera también nos encontramos que había un boom de demanda de casas y tercero había mucha gente que se abrió colage en su casa porque incrementaron la demanda de bienes de consumo durables en detrimento de los servicios y esto llevó el precio de la madera a niveles exorbitantes bueno esto se ha desplomado en las últimas semanas y nos encontramos que ahora el precio de la madera que llegó a estar 400% más caro que antes de la pandemia está solamente un 15% arriba entonces acá básicamente hay que plantearse qué pasa con la gente que compraba madera en esta parte de la curva y pensaba que esto era un buen hedge contra la inflación así que muchísimo cuidado ya empezás para empezar a concluir tenemos un superciclo o en mi opinión una reconfiguración de precios relativos quizás sea demasiado pronto para un nuevo ciclo y creo que es difícil proyectarlo ex ante para mí es más bien una reconstrucción ex post quizás cuando en el año 2030 2040 miremos este episodio concluyamos que más que el comienzo de un nuevo ciclo fue la cola del anterior a nivel económico más allá del rebote natural yo no creo que la economía mundial después de dos o tres años de rebote siga creciendo a este ritmo más que nada porque tenemos problemas fiscales importantes tenemos estados con mayor peso tenemos estados que regulan más y eso creo que no es conducivo a mayor crecimiento muy probablemente tengamos inflación en Estados Unidos temporario estructural bueno hay dos escuelas de pensamiento pero todo indica que parece algo más que un fenómeno temporario y eso va a ser que muy probablemente las tasas de interés suban antes de lo previsto y si suben las tasas de interés eso es viento de frente para las posiciones de los fondos especulativos si sube la tasa de interés probablemente el dólar deje de depreciarse y las monedas emergentes pierdan aún más valor lo que va a hacer que los costos de producción los países agrícolas sean más baratos ¿qué pasa con los hidrocarburos? el petróleo está solo al 50% menos del valor del superciclo previo y las perspectivas de mediano plazo más allá de los baches que podamos encontrar en los próximos meses son bajistas la transición energética es muy intensiva en metales ergo los metales deberían ganar en términos relativos contra la energía y los agris ¿quién dice si Chile no se convertirá en el nuevo Arabia Saudita de nuestra región gracias al cobre y lo que nos encontramos en mi modesta opinión es una nueva constelación de precios relativos donde el cobre gana donde las energías renovables ganan las energías fósiles pierden y los mercados agrícolas siguen con su ciclo tradicional yo soy profundamente antimaltusiano o sea cuando leo que nos estamos quedando sin comida sin todo y que el mundo va a ser cada vez peor yo soy bastante escéptico en cuanto a eso tengan en cuenta que hoy por hoy estamos alimentando a 7.700 millones de personas que van a ser 8.500 a fines de la década pero también estamos usando un montón de material agrícola para biocombustibles y esta es una perspectiva diferente al que le interese puede encontrar acá el Julian Simon Project donde muestra que en el largo plazo los precios de todos los commodities se abaratan cuando medidos contra el salario real y particularmente los agrícolas pierden contra la inflación este es un indicador de abundancia relativa de materias primas que básicamente sube en el largo plazo los grandes temas para el futuro China cuánto hay de consumo real en sus compras y cuánto hay de reservas teniendo en cuenta la situación de guerra fría con Estados Unidos eso siempre nos puede sorprender porque hay proyecciones que nosotros hacemos por cuestiones meramente económicas que pueden ser distorsionadas por cuestiones geopolíticas como dijimos antes cuál va a ser el régimen de importación de carnes de China puede tener un impacto muy grande cuál va a ser la velocidad y la calidad de la transición energética mercados de carbono muy desorganizados hasta el momento hay como 60 protocolos diferentes los precios no arbitran hay carbono en Brasil que se vende a 5 dólares por unidad en Estados Unidos a 40 y en Europa 60-70 el tema del dice renovable yo creo que va a dar lugar a un nuevo debate como vimos 20 años atrás sobre si la comida es food feed o fuel los big players la demanda está en manos hoy de China y de la transición energética así que eso hace que la demanda sea difícil de prever porque no es una demanda que esté básicamente digamos incentivada por el sistema de precios sino que hay otras cosas las proteínas alternativas van ganando espacio tanto las de origen vegetal como las de laboratorio esto puede tener algún tipo de impacto en la demanda de carne en el futuro no muy lejano tenemos algunas restricciones de área por sustentabilidad que esto tiene impacto logístico y financiero por otro lado la digitalización o la inteligencia artificial va a tener un impacto positivo en la productividad y no hay que olvidarse que aparte de todo esto que estuvimos analizando entre un 30 y un 40% de toda la producción de mundial de alimentos se desperdicia en alguna etapa de la cadena de valor o sea que si pudiéramos corregir aunque sea marginalmente eso definitivamente habría más alimentos acá una cita de mi para terminar economista preferido porque cuando hablamos de tantas tendencias y tantas variables creo que viene bien recordar lo que nos dijo en su lectura en su conferencia de premio Nobel cuando decía que I prefer true but imperfect knowledge even if it leaves much undetermined and unpredictable to a pretence of exact knowledge that is likely to be false o sea me quedo con tendencias me quedo con lo que él llamaba pattern predictions antes de pretender hacer predicciones muy precisas que probablemente nos dejen tranquilos pero que no se den bueno hasta acá llegué espero no haberlos cansado y estoy abierto si quieren charlar un poco sobre alguno de estos temas muchas gracias bueno Ivo muchas gracias la verdad es que excelente presentación super clara y como bien señalabas cantidad de factores para analizar pero muy bien reseñadas las tendencias y nos deja una película bastante interesante para analizar hablando de película me preguntaban si iba a estar la presentación vamos a poner la presentación en el canal de YouTube de la universidad y después lo lo anunciamos a ver tenemos una pregunta ya te anticipo una pregunta que llegó por el chat preguntan ¿en qué medida una eventual contienda bélica entre Estados Unidos y China por Taiwán podría alterar este análisis? llegado el caso ¿una guerra puede alterar el precio de commodities? sí definitivamente creo que es bastante difícil imaginarse pero una guerra de esas características tendría impacto enorme habría que ver qué hace China imaginémoslo lo siguiente China decide invadir Taiwán ¿qué haría antes de invadir Taiwán? bueno la lógica indicaría que querría estoquear entonces ese pool de demanda previo a lo mejor llevaría los precios a niveles más altos después China desaparecería del mercado y generaría una presión a la baja muy fuerte China es un mercado que no se puede reemplazar entonces esas dos ideas solamente para que juguemos un poco con las implicancias que puede tener sí pero tendría implicancias enormes otra cosa es la siguiente la relación de Argentina con China yo la veo así Argentina cuando tuvo su gran periodo dorado su boom era porque Inglaterra era la gran potencia mundial y necesitaba muchas de las cosas que Argentina vendía entonces Argentina tuvo una relación complementaria con esa economía que creo que fue muy provechosa después de la segunda guerra mundial Estados Unidos pasa a ser la gran potencia mundial y Estados Unidos en materia agrícola es más bien competidor complementario con la Argentina y eso se correlaciona con un periodo de Argentina digamos no muy atractivo y eso se vuelve a modificar a principios del siglo XXI cuando China surge digamos como una gran potencia donde China vuelve a tener algún grado de complementariedad con Argentina aunque tiene otras tensiones que podemos analizar después porque a China le gusta hacer la molienda de soja en China y no se hace en Argentina y eso hay que darlo en cuenta pero ¿qué pasa? una cosa era tener una economía complementaria con Inglaterra que tiene un sistema político de determinadas características un sistema económico de determinadas características y otra cosa es tener una economía complementaria con China que no tiene esas mismas características y Argentina está hoy por hoy en una situación macroeconómica de mayor vulnerabilidad que la que tenía a comienzos del siglo XX entonces puede ser que cuando negociemos con China no estemos en la misma posición de fortaleza un pequeño dato anecdótico los dos principales productos que vende Argentina a nivel agrícola son la harina de soja y el maíz que China no nos compra entonces ¿tenemos una relación con China a nivel comercial? sí pero los dos principales productos que vende Argentina China no los compra por distintos motivos eso solamente para que se queden pensando eso me parece súper importante Ivo porque como vos decís la relación privilegiada con Gran Bretaña además no era una potencia rival desde el punto de vista político y militar con Estados Unidos en cambio hoy tenemos un socio que hay una rivalidad importante así que bueno la situación es bien interesante para comparar similitudes y diferencias tema para pensar acá tengo otra pregunta que dicen a ver cómo ves el tema del litio durante la próxima década sería para mí uno de los metales que va a ganar valor yo no soy un experto en energía y metales o sea mi campo de análisis es los agrícolas pero dado que hoy por hoy como decía Pancho Iván y esto tiene que ver con todo de alguna forma estoy forzado a tratar de entender un poco qué pasa en ese mundo y sí el litio el cobalto el cobre serían para mí los ganadores en esta nueva constelación de precios relativos más que nada por la electrificación del parque automotor que es una decisión política o sea no es una cuestión de vuelta una cosa cuando el sistema de precios funciona y asigna recursos otra cosa muy distinta es cuando la asignación de recursos es de naturaleza política y creo que vamos a mayor asignación política de recursos porque China es un ente eminentemente político y porque la transición energética está dictada básicamente por la política a ver Fernando pregunta ¿qué factores pueden afectar el precio del crudo en el mediano y corto plazo imponderables como lo que pasó con Saudi Arabia Rusia bueno además de la demanda la velocidad de la recuperación eso va directamente a tener si recuperamos el nivel que tenemos prepandemia o no después va a haber cuestiones que quizás cambiaron para siempre con la pandemia el tema de que se va a trabajar más desde casa que se va a volar a lo mejor menos por cuestiones corporativas del lado de la oferta tenemos la OPEP no nos olvidemos que esta parte de esta recuperación de precios que tuvo el petróleo es como hay un gran experto que analiza los mercados de petróleo que a mí me gusta mucho se llama Pierre Anduran y Pierre Anduran definió el otro día en una reunión que esta recuperación de precios es supply engineered básicamente porque hoy por hoy la OPEP deja fuera del mercado deliberadamente 4 o 5 millones de barriles y bueno eso logra que el mercado se recupere si como todo cártel es inestable y en algún momento hay alguna nueva rueda de peleas como tuvimos el año pasado entre Saudi Arabia y Rusia y el hará 15 días entre Saudi Arabia y los Emiratos quizás eso se rompa no sé bien aquí una bien específica Daniel la pregunta qué commodity se comportó mejor con respecto a la inflación en términos históricos si tienes alguna referencia no sé la respuesta estaría bueno tendría que mirar pero en uno de los slides que mostré podríamos buscarlo y ahí no están todos los commodities pero hay 5 o 6 y seguramente podríamos encontrar por lo menos pero no preste atención a cuál era el mejor para mí lo importante ahí es el mensaje más de largo plazo o sea no hay correlación con la inflación todas estas teorías de los bancos son para mí básicamente una forma de tratar de atraer inversores pero no hay correlación con la inflación las subas que tuvieron los commodities en los últimos meses se pueden explicar perfectamente bien por cuestiones reales los fondos le agregan un poquito de pimienta en el corto plazo pero si de nuevo los mercados convergen los mercados no pueden durar invertidos se van a carries te hago una consulta allí en lo que mencionaste no el tema del rol de los fondos vos en uno de los slides mostrabas la relación entre la volatilidad del mercado y los retornos de los fondos hubo bastante debate de eso en el último ciclo hacia el 2008 2009 sobre el rol de los fondos y volatilidad y precios en el mercado se me ocurre por lo que vos presentabas que puede haber alguna endogeneidad en el sentido que cuando hay volatilidad hay oportunidad de hacer ganancias si entran los fondos digamos y entonces no está muy claro si son los fondos los que meten volatilidad o hay posiciones subyacentes que implican volatilidad y los fondos arbitran si yo estoy de acuerdo con eso que decís vos yo creo que la volatilidad nace por motivos reales pero los fondos las exacerban yo lo veo así para darte un ejemplo para mí independientemente de la presencia de los fondos o no el precio va a ir de un punto A a un punto Z esos precios están determinados por motivos fundamentales si los fondos no están presentes la trayectoria va a ser una trayectoria más suave por ponerlo de alguna forma con presencia de los fondos se va a dar la misma trayectoria pero va a ser más como una montaña rusa pero creo que arrancás de A y terminás en Z de cualquier manera o sea los fondos no tienen para mí la capacidad para modificar los valores fundamentales clarísimo hay otra pregunta sobre el tema de energía derivada de biomasa o de celulosa como ves el tema demanda potencial no lo conozco mucho ese tema no tengo digamos conocimiento para opinar bien y a ver aquí teniendo en cuenta la tendencia a generar la baja de precios de commodities y el peso en los ingresos de alguna parte de países en desarrollo existe alguna posibilidad de cartelización que rompa con tendencia a la baja cartelización imagino en commodities agrícolas y para mí lo que imposibilita eso es la atomización de la oferta vamos a poner un ejemplo se tenían que poner de acuerdo Argentina Brasil Paraguay pero no son los países los que producen son productores los que producen aparte cada uno de esos países tienen perfiles muy diferentes por ejemplo Brasil tiene un gran mercado interno y exporta solamente lo marginal Argentina es lo opuesto Argentina tiene un pequeño mercado interno y solamente consume lo marginal mientras exporta lo más grande en los papeles en los papeles uno podría decir que digamos si se pusiera Sudamérica de acuerdo le podría levantar el precio a China pero me parece impracticable francamente y no le daría la idea a los gobiernos que coordinen ese tipo de cosas prefiriría que no lo intenten el tema es que subís el precio y como es un mercado libre de entrada lo subís para todos digamos marginal se beneficiarían también los farmer americanos claro alguna pregunta vinculada con el shale dice ¿por qué verías al shale volviendo y qué relación puede tener eso como impacta con vaca muerta? bueno porque el shale digamos abajo de 50 dólares no es muy rentable o sea no es una curva de producción eso es un promedio y arriba de 50 los proyectos empiezan a activarse de nuevo todo el mundo dice que no se están activando al mismo nivel de velocidad que en el pasado ¿por qué? ¿qué es lo que pasa? como los fósiles están cuestionados muchas empresas privadas empiezan a tener problemas para seguir reinvirtiendo entonces ahí es donde se da el tema que yo llamo una transición energética desordenada nos podemos encontrar que por presiones políticas incluso jurídicas me imagino que ahora han visto lo que pasó en Holanda hace poco cuando le obligaron a Shell a que deje de invertir en fósiles y que se pasa a renewables nos podemos encontrar que a lo mejor nos encontramos con una oferta de energía que empieza a achicarse por este tipo de presiones y la demanda no acompaña necesariamente ¿acordés? fíjense que yo dije que la demanda tiene que bajar de 95 millones a 73 en 10 años y eso ¿cómo se va a dar? o sea tenemos que ver el mercado de carbono funcionando tenemos que ver impuestos tenemos que ver a lo mejor un mercado financiero que privilegie los proyectos llamámoslo verdes y que castigue los proyectos sucios o sea que hay mucho todavía por acordar y como de nuevo no tenemos el beneficio del sistema de precios que haga eso que lo hace sin que nosotros pensemos en eso acá hace falta que la gente se ponga manos en la masa y que se ponga a hacerlo y son problemas de coordinación general y costos de transacción enormes hay que ver que sale de todo esto no sé si hay alguna otra pregunta no sé si Marcos querés hacer algún comentario preguntas no teníamos más preguntas en el chat pero podemos dejar un espacio si alguien quiere hacer algún comentario excelente presentación felicitaciones muy comprensiva y realmente me deja un poquito atolondrado porque tocaste muchísimos temas y así a nivel muy macro así que es un tema muy complejo y me encantó el énfasis que pusiste en commodities agrícolas energía y metales analizar eso como un gran mercado y la correlación entre precios de energía y commodities ahora mi pregunta es el tema de los biocombustibles ¿podés por favor repetir qué porcentaje de la soja de Estados Unidos y del maíz van a biocombustibles porque no sé si entendí mal así que y así muy muy rápido ¿los biocombustibles son económicamente viables sin subsidios? en el caso del maíz de Estados Unidos el número es el 40% del maíz americano es lo que va a 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 la soja lo tengo que buscar pero lo busco ahora y te lo digo porque no me lo acuerdo de memoria pero creo que era veintipico por ciento pero los tenemos los aceites vegetales mundiales son el 21% ese número me lo acuerdo bien son números enormes no para mí lo que es importante en esta cuando hablamos de biocombustible es abrir la palabra de combustible primero hay dos familias están el etanol que viene más que nada de maíz y de azúcar que se mezcla con la nafta o la gasolina y después están el biodiesel que viene más que nada de aceites vegetales que se mezcla con el diésel en estos mercados hay dos segmentos hay un segmento donde se mezcla por mandato o sea se mezcla obligatoriamente una decisión política y hay una parte donde se mezcla voluntariamente o discrecional por ejemplo en el caso del azúcar el mercado de etanol hídrico compite contra la gasolina en Brasil libremente entonces es una cuestión de decisiones económicas en los otros mercados es más política bien aquí tenemos un pedido aquí Carlos pregunta si podríamos ver el el chat del descenso de pobreza en el mundo creo que vos mencionaste en algún momento a ver que lo busco espera no sé si hay una pregunta específica sobre el tema pero ya que lo busco mostraba que venía descendiendo casi sistemáticamente y que ahora se para es este claro desde el año 2014 los últimos pero esto es bastante sistemático hay una tendencia a largo plazo bastante fuerte a la reducción de la pobreza por supuesto la definición esa de pobreza también es arbitraria pero es consistente digamos bueno un comentario también que me pareció muy importante del inicio digamos y que existe bastante bastante énfasis que muchas veces como bien decís no se tiene en cuenta es el tema de valores nominales y reales cuando uno mira cuando uno mira los valores reales se sorprende digamos a mí me alucina el tema ese o sea la gente sigue hablando con valores nominales y si vos agarras por ejemplo el precio del petróleo en 1973 subió cuatro veces a 10 dólares del barril 10 dólares del barril son 70 dólares de hoy se multiplicó por 7 no estamos hablando de números menores no es que estamos comparando un 10% por acá o por allá entonces seguir comparando a mí lo que me explican muchos sobre todo la gente que hace más trading es que si pasan a términos reales pierden la capacidad de hacer análisis técnico que probablemente sea cierto pero si ese es el caso es como que son dos temas diferentes para mí una cosa es el análisis científico y otra cosa es lo que uno puede hacer con las variables nominales para hacer análisis técnico con el trading claro bueno y con el caso de los commodities agrícolas esa tendencia real en términos de largo plazo descendente muestra lo que fue el avance tecnológico de los últimos exactamente la otra cara de eso es la productividad el boom de productividad porque el ingreso total digamos medido por inflación ha aumentado claro que compensa la productividad la baja en el costo unitario y si sumado a eso esa referencia que hice al final del Julian Simon Project uno corrige esos valores reales por el salario real lo que da es que cada vez hace falta un ingreso menor para comprar la misma cantidad de commodities entonces ahí la perspectiva es completamente diferente en vez de un mundo que aparentemente nos va dejando sin materias primas día a día nos encontramos en un mundo que en términos relativos las materias primas están siendo más abundantes no más escasas claro en términos relativos así es claro bueno ahí está la famosa la famosa apuesta que hizo Julian Simon que vos mencionaste con con Erlich que le apostó una cantidad de dólares de que los precios se iban a bajar creo que Simon que se murió antes de que poder no sé si se murió pero hay un libro sobre eso viste ahí puse se llama The Bet que cuenta toda esa historia pero me parece que no se murió creo que de hecho ganó la apuesta puede ser pero es muy interesante Simon es brillante lo que hizo The Ultimate Resource sí bueno te hago una última pregunta está por aquí en términos reales los commodities agrícolas van a bajar en el futuro cuál sería la perspectiva mira recién estaba leyendo antes de la charla las proyecciones que hace la OCDE y muestran que para la próxima década siguen proyectando una baja más gradual pero una baja de acá al 2030 el análisis que sacaron ahora va del año 2021 al 2030 tiene muchas simplificaciones yo cuando lo leo no estoy del todo convencido porque por ejemplo se obviaron por completo todo el tema este del renuevo el diésel en todo el análisis eso se ve que es un tema que le llegó tarde pero que seguramente lo tendrán que incorporar pero sí ellos siguen hablando de que la tendencia de largo plazo es hacia abajo pero más gradual yo hago el siguiente cuadro o sea si hagamos usemos la soja que por ahí en Argentina más nos sirve como referencia aunque el maíz va a ser el mayor producto el año que viene si la soja valía en la prepandemia entre 8 y 10 dólares en Chicago y hoy vale 14 yo me hago un escenario de mediano plazo de entre 10 y 12 bueno Ivo la verdad es que excelente presentación bueno muy buenos comentarios de los asistentes mucha gente felicitándote por lo completo de la presentación vamos a poner insisto la presentación en el canal de YouTube de la universidad después ponemos el link en la página de seminarios y bueno muchas gracias a todos los asistentes por la presencia si quieren seguir escuchando a Ivo lo van a tener ahí en el nuevo programa que hacemos de diplomatura en agronegocios va a estar dando clases así que junto con otro excelente cuerpo de profesores Diana Mondino va a estar también Manuel Alvarado de Ledesma Iván Ordoñez José Álvarez Juan Procroft también conocido en las redes así que bueno tenemos un excelente grupo y es un placer que Ivo nos acompañe Ivo muchísimas gracias nos vemos pronto Marcos hasta luego muchas gracias a los asistentes luego gracias a todos gracias por la invitación gracias por las preguntas y como soy muy poperiano refutaciones siempre bienvenidas así que si alguno no está de acuerdo háganmelo saber muy bien bueno chau a todos muchas gracias chau un abrazo hasta luego bueno creo que salió Bárbaro me alegro muchos asistentes así que estuvo excelente pero vos me tenés que hacer crítica porque vos entendés más de todo esto así que si digo alguna cosa que uno está de acuerdo no estuvo súper súper completo en serio la verdad es que muy 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 bueno la verdad es que excelente además tocaste tocaste los temas con con fundamento teórico digamos no nos estás tirando cada cosa está fundamentada la verdad es que me encantó bueno bueno mil gracias por la invitación Daniel y estamos en contacto al contrario un placer bueno que lo pases bien buenas vacaciones chau hasta luego